En realidad que para nosotros es una satisfacción poder recordar este día porque todo lo que hemos pasado por esta escuela, por esta empresa y que hemos conseguido pasar, empezar y terminar la carrera para nosotros es una gran satisfacción en lo que a mí es personal doble motivo porque un buen grupo de retirados depositaron en mí y en otros compañeros más la confianza para dirigir la institución entonces es doble mi motivo de alegría, de satisfacción de poder no solo estar contento por haber vestido el uniforme militar del ejército de mi país como también hoy por hoy representar el deseo y las necesidades tratar de resolverlo en lo que se pueda de tantos retirados militares que componemos esta colectividad de un grupo de personas que hemos servido y que a todos nos llega el momento de retirarnos y satisfactoriamente hemos pasado por esto y hoy gozamos de la pasividad ya que, bueno, el Estado, vamos a decir, o el merecido descanso como dicen algunos, disfrutamos de eso Como presidente del centro de retirados, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha trazado? Nosotros tenemos proyectado que echar parte del patio esa idea hace rato ya que estamos en eso y en esta comisión hemos logrado un grupo de compañeros que se han esforzado y que han tablado diversos contactos con empresas y estamos empezando en este momento a poner columnas para realizar el armado del techo estamos en eso Presidente, ¿cómo van a celebrar la fecha? Además de este acto aquí en Plaza Artigas, ¿hay una celebración en el centro de retirados? Sí, allí vamos a, como siempre, todos los años está la parte final y principal allí le vamos a entonar el hino nacional palabras alusivas, ofrendas florales al monumento del soldado caído pretendemos también descubrir dos plaquetas en homenaje a compañeros que son no funcionarios, pero son retirados que están siempre a las órdenes nuestras vamos a poner, designar nombres con esos nombres, los parrilleros que tenemos los dos parrilleros vamos a recordar a esos dos compañeros que son del municipios son Gracias por ver el video.